Hola Josete, muy buenos días Madre mía, he intervenido de una sin decir nada Más Si no pongo diferentes clips Bueno, es viernes, son ya casi las 11 de la mañana Me acabo de... De agregar O lo he hecho al revés, me he destacado la batita haciendo cosas Me he vestido y ahora voy a ponerme a hacer cosas Estaba entre grabaros un vídeo Porque quiero grabaros un vídeo para Jus Lola De esto de los productos acabados Pero esta mirando, digo, tampoco tengo tantísimos Digo, me voy a esperar un poquito Y ya está Estamos, mira, esta mañana como unos 6 grados, cosas así Viene una ola de frío bastante importante A partir del lunes Por lo visto daban hasta nevadas Y vamos, a lo bestia Y... He cogido este móvil mío antiguo Samsung Galaxy J5 Una castaña Porque el de Adrián es mejor, pero resulta que No carga batería Lo puedes tener toda la noche Y te levantas por la mañana Lo dejas con un 20 y aparece con un 40 O sea, eso es lo que carga O sea, nada Sin utilizarlo He aprobado a cargarlo apagado Y tampoco Y... Durante el día, ¿qué va? O sea, que no puedes utilizarlo nada Y este es una castaña porque es súper lento Le tocas y vas con una lentitud increíble Pero bueno, para salir del paso Es que me parece que no sé siquiera lo dije Por no fijarme de verdad Que podía tener ya el móvil Pues... ¿Qué pasa? Que quiero grabaros Viernes, sábado y domingo Pues no voy a poder grabaros fuera de casa Porque no me quiero ir con la cámara Por ejemplo al gimnasio Para grabar un rato por la calle Eh... Yo, oye Admiro las que lo hacen así Que van siempre con la cámara Yo no es que me dé coraje Ir con la cámara por la calle Porque es que cuando me voy de viaje Lo hago Si no es por no ir con ella cargada Luego llevarla en la mochila Y mismo mañana, por ejemplo Nos vamos a comer con unos amigos Si la cosa no cambia Porque ahora os cuento Tú y yo así, asado Y... A mí no me apetece llevarme Que te llevas a un bolsito chiquitito Tener que ir con la cámara encima Entonces es por lo que os digo Así que... Viene Carlos Sobre las 4 o las 5 Me ha dicho que si me esperaba Y así se venía conmigo a entrenar Eh... Entrenar en sí Entrenaré con Adrián Que nos toca los dos piernas Eh... Piernas Y... Pero bueno Que se baja conmigo a entrenar Luego dice que había quedado Con unos amigos Que se iba a jugar a un partido de fútbol No sé qué Y bueno Luego después Venía a casa Y luego se iba a cenar Y... Bueno Eh... Una vida muy social Tiene El caso es que no puedo bajar Hasta esas horas Y Adrián me ha dicho Tienes que ir a comprar mercadona Y dice Sí, pues mira Yo también así paso y compro Total Que me bajo con Carlos Quedo allí con Adrián Y nos vamos a... Entrenamos juntos Adrián y yo Y ya nos vamos juntos Adrián y yo a la mercadona Así que ese es mi plan Todo ese transcurso Pues no lo puedo grabar Así que Voy a ponerme a hacer unas cosas Con el ordenador Porque mañana lo que os digo Ahora estoy medio medio A ver si puedo recuperar Alguna foto Y os la pongo por aquí De cómo he estado Eh... Llevo cosa de una semana Por ahí que me noto Muchas, muchas inflamaciones Y aire Pensaba que era Como voy a cambiar La leche puleva Y digo Pues no sé Algún componente lleva Sin lactosa Pero Rebovino Cuando yo me descubrieron La celiaquía Tuve que dejar Durante mucho tiempo La lactosa Porque Tienes el intestino Muy irritable Y entonces la lactosa Te caía mal Luego ya me dijo El digestivo Y dice Luego prueba Y dice Sí, ves que tal Vale La leche Quesos Yogures Todo eso sí Entonces luego probé Vi que me iba bien Pues tomo lactosa De esto de que vas a un bar Te ponen un cortado Y lleva lactosa ¿No? Pues todo eso Pues así Y veía que me sentaba bien Pues nada Eh... Digo algo lleva ¿Qué pasa? Que deja la leche Esa Y yo siga con la mía Que lleva lactosa Y nada Segue igual Y digo yo Y ya miro Y me he dado cuenta Que la proteína que estaba gastando De Procis Tiene trazas de gluten Y digo Pues ya está Un acúmulo de gluten Yo puedo tomar gluten un día Que yo lo llevo muy estricto No tomo Pero que te los Cualquier cosa Algo que esté contaminado Y no te afecta Pero como Mismo cuando nos hemos ido De días Que si he comido fuera hoy Y mañana Hay veces que digo O voy a llevar algo de gluten Mañana Y al día siguiente también Porque hoy Me noto más en botina Es como un acúmulo No sé cómo explicaros Es que quiero darme prisa Y... Total que ayer No tomé batida Batido Tengo que ir a comprarme Sin... Libre total de gluten Entonces Se me ocurrió pensar La lactosa también Ayer le he pedido Una caja de leche A mi madre Por una mercadona Y me ha dado De esta que gastaba yo Antes de proteína Que es la que voy a empezar A gastar otra vez Sin lactosa Que es buenísima Porque lleva un aporte Extra de proteína Y no lleva muchas calorías Porque es desnatada Porque lleva un cuarenta y pico Por ciento de calorías Nada más O sea cuarenta y pico calorías Y esta de mercadona Es muy buena ¿Vale? Entonces yo me había quitado Esta La puleba Y continuamos Gastando esta Y me he ido a esa Digo a ver Entonces quitando Lo que creo que era De gluten Y la lactosa A ver si voy mejor Hoy me he levantado Más o menos Un poco inflamada Un poquito Pero conforme Que me he tomado la avena Ya estoy Un poquito más inflamada Pero muy poquito Esto no es nada Para como he estado Mirad De inflamación ¿Vale? Con la mierda De pigote este ¿Lo veis? O sea es un poquito Aún inflamada Si Continúo El día Entero así No es todo lo malo Porque es decir Ha mejorado ¿Por qué? Ahora Conforme llega la noche Si me termino inflamando Otra vez tanto Algo no va bien Porque ya me quité Ya debería de notar mejoría Algo no va bien ¿Qué tengo de inflamaciones? Sobre todo Cuando cae la noche Es como sensación de angustia De esto que quieres comer Y no puedes Porque estás Pero como Despacito Me noto ahí Como un botellín Muy parecido al gluten La diferencia es que no tengo diarreas Entonces No sé Bueno pues nada Voy a ponerme con el ordenador Un ratito Voy a hacer cositas Y Y nada Y voy eso Deseando que venga mi móvil Y todo Ignacio Ignacio donde está La obra que está haciendo La está prácticamente terminando Le falta poquito que pintar Entonces dice Que esta tarde Quería trabajarla entera Y te podías pasarte tú a comprar Dice Y así yo puedo echar la tarde No tengo que venir Luego de correr pizzas Cambiame para ir a comprar Digo pues ya está Me acerco yo Y Porque viene nieve Para el lunes Entonces Y luego mi madre me ha dicho Que para el otro fin de semana Íbamos a alcanzar incluso 18 O sea que va a ser Un baquetazo De las temperaturas De un par de días Flipante El tiempo está todo loco Señores Todo loco Así que Voy a ponerme un ratito Con el ordenador Dios Estoy destemplado Tenemos la casa 20 grados Como siempre Yo la tengo por ahí 20 grados y 18 La bajo por la noche Que me ha aducido el ordenador Me he liado Me he liado Me he liado Y se me ha olvidado Que tengo que comer Pero todos son ya Así que voy a meterme el turbo Ignacio dice Que había almorzado Y que voy a hacer jornada intrusiva Que total Que sobre las dos y algo Terminaba Que si quería que esta tarde Fuéramos a comprar Y digo Ignacio No iba a contar contigo esta tarde Yo me he organizado la tarde Entonces voy a ver Si lo convenzco Porque no sé yo Si iba a querer Para que Nada más venire Que será mejor Por eso Dos y media Tres de la tarde A ver si quisiera Y fuéramos a comprar En esas entremedios Antes que venga Carlos Vamos Para mí sería un wow Porque así Vengo Lo coloco rápido Y ya me dio igual Bajarme a las 5 clases A gimnasio Gente va a ver un montón ya Y el aparcamento ya Va a estar jodido Así que Sería irme al gimnasio Y ya por lo menos Vengo, me ducho Y ya estoy en casa No tengo el rollo De tener que estar Con rollo de compras Así que A ver si lo convenciera Ya que hemos cambiado La organización Porque claro Yo esta tarde He quedado con Carlos Y he quedado con Adrián Así que Voy a descongelarme Pechuguita Toca hoy Pechuguita Bueno, plancha no Le voy a dejar en la En la freidora Voy a encender la tele Voy a descongelarme algo O sea ya Voy a descongelarla Ay Y ya estáis ¡Atenas a mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Menuda energía. Pues yo tengo que ir a recoger a seguro un paquete. Tengo que ir al Mercadona. Tengo que ir a entrenar. Y tengo que parar de echar gasolina. Y no tengo ganas de nada. Ah. Sabe que... Vale. Te vas a ahorrar... Gracias a mi... Sabes que ahora con la gasolina me te vas a ahorrar 30 por litro. ¿Por qué? Pues con la aplicación del Resol te quitan 10 céntimos por cada litro. Ah, ¿sí? Sí. Entonces ahora cuando me llamo a echar... Pasa a mi cuenta... ¿Dónde está el Resol? Cualquier Resol. Pues ahora miramos de camino para allá una Resol. Bueno... Mira, me tomo un corte. Me está dando una angustia. Madre mía. Me parece un poco... No, digo curioso. Bueno... Nos vamos. Chau. La señorita escarlata ha decidido salir Venga tira, casi misma Ay, ayer fue un día de locos Ayer os cuento, ya no sé en lo que Cuando bloqueo así tantos días Me va creciendo el friquillo Y me lo quiero poner así por abajo Que me mola mucho Pero no tanto como para cortarme otra vez Me queda chulo así por abajo Pero bueno, no es el caso Si me diera por hacerlo, lo haré en verano O sea, en invierno, no ahora Que se supone que llegará pronto el verano, digo yo Porque como el tiempo está así tan cambiado Pues ayer, bueno, vino Carlos, ya lo viste Nos bajamos, recogí a Adrián De ahí me fui derecha a comprar al Mercadona Si me lo quité, porque digo, viernes por la tarde Conforme vaya avanzando o peor Eh, ¿qué más? En esas me avisaron Están llamando, voy a abrir Ignacio, ya, Ignacio como siempre Esa abeja ya Que me quité la compra del Mercadona Y mientras estaba en el Mercadona Me llamaron Porque yo tenía una llamada perdida Pero como mi móvil último que estaba llevando Es una castaña Digo, ya llamarán Y yo a medio día me metí Para ver la ubicación de mi móvil Y sabía como que habían intentado Entregarlo en Valencia Digo, perdona Y después pensé, digo Bueno, a ver si es que lo dejan en Valencia Y Valencia viene para acá Pensé Digo, no creo que sea un error Que se han equivocado de dirección Mire, la dirección estaba bien Vale Pues me llamaron Y era para el móvil Y entonces le dije Dice, o a las 8 Te acercas en tal sitio O la semana que viene Te lo entregamos Digo, ¿y puedo ir a buscarte Donde estés? Y lo recojo Te dice, sí Pues ya está Terminé en Mercadona Carlos se fue a Paginas Y dice, ahí le digo a Adrián Digo, ¿te vienes? Nos acercamos Y dice, venga Y fuimos Recogimos el móvil Me fui a Seur A comprar una tarjeta Que había comprado para la cámara Porque la otra Juego con dos ¿Vale? Pues no me la reconocía Me daba error Y entonces, bueno Fui a recoger una tarjeta Entrené muy poquito En el gimnasio Y ayer Como el gimnasio Digo, yo no estoy Para estar de comidas No estoy para estar de comidas Porque si yo aquí en mi casa Como y no me encuentro bien Pues me tumbo y ya está Ya se me pasará Porque ayer se me puso Bastante angustia Después de comer Y por la noche Para cenar Bastante Bueno, pues hoy He amanecido mucho mejor Que le he dicho Sobre Dice, ¿estás mejor hoy? Y digo, sí Le he dicho Era a las 11 y media A las 12 Digo, si quieres Como nos anula la reserva Digo, llámalos Digo, y quedamos Dice, yo le dije ayer Que no lo voy a estar llamando ahora Dice, a lo mejor se han hecho ya sus planes Y tal Digo, pues nada Total Que nos quedamos en casa Estoy un poquito inflamada ¿Veis? Estoy un poquito inflamada Pero Nada que ver, ¿eh? El estómago mirar de aquí Se lo nota ¿Veis? Aquí Todo esto de aquí Está inflamado Y por aquí O sea, es que es toda la barriga O sea, no es la parte baja Ni la parte alta Toda la barriga Pero está mucho mejor Sí que es verdad que Bueno, me tomo un café con leche hace un rato No lo sé Yo espero que sea el tema del gluten De la lactosa Y así ya al corregirlo Pues como es normal Día a día Pues me tengo que ir encontrando mejor Culpa mía Por no revisar bien las cosas El tema del gluten Tiene un problema muy grande Y es el siguiente Yo soy muy estricta Yo no tomo nada de gluten ¿Vale? Pero sí que por ejemplo Peco y hago fatal Lo voy a decir Pero En temano digo que no se debe de hacer Es por ejemplo Me voy a McDonald's Me pido mi hamburguesa sin gluten Y luego como patatas De las de Ignacio Mal Error Están contaminadas Pero yo como un día Y no me pasa nada Error No me pasa nada Porque yo no tengo ningún síntoma Pero por dentro El intestino me lo estoy jodiendo O sea No debo de hacerlo Desde luego Pero eso es lo que os iba a decir Que como tú pruebas Y ves que no te sienta mal Es como Que te quedes tú Dices O sea Alguna vez algo de trazas Bueno Pues yo no mire bien la proteína Entonces He visto que tiene trazas Y no de aquí para adelante Voy a ser estricta Porque es mi salud Lo que está en juego Y ya está Y lo tengo que hacer así Así que Acaba de venir mi padrastro Y dice Ignacio Que ha venido a tomarse una cerveza A Francisco Y voy a poner la ternera Porque Como tengo que recoger a las 4 A Carlos Dice a Digan Dice Para que no tengas que echar tus viajes Venía a la 1 Por mí Y a las 4 por Carlos Dice Como aquí Almuerzo Hazme comida Porque como él sale Entra a las 5 Pues él nada más sale de trabajo Lo que hace es almorzar Entonces almorzado allí Se va a echar la siesta Entonces a las 4 Los recojo a los dos Les voy a dejar A Carlos no le he preguntado Pero bueno La hago la ternera Y ya la tiene Y Y a Y a La Adriana me ha dicho Sí, déjamela Voy a hacerme un poquito De carne picada yo de pollo No voy Voy a tomar una cerveza Me apetece Veremos a ver como me cae Y Y me duele la espalda O sea Lo que es aquí No lo sé por qué me duele Pues estoy de verdad Bueno Le pigo un tute A la casa Estaba de polvo Tenía falta Ala Esto no está donde es congelar La verdad es que tenía Tenía falta He estado Limpiando el polvo Con el plumero Le paso Luego le paso con el trapo Y producto de los muebles Y Y luego ya lo que es de cristal Con limpia cristales Que mirad Lo que utilizo yo Bueno Pues lo que voy a enseñar A mí me encanta este del Mercadona Es muy similar Vale Y la diferencia Es bastante grande de precio Con esto lo doy a los muebles De vez en cuando Sí que me gusta Con una valleta Y agua caliente Fregarlos ¿Vale? Fregarlos Pero esto lo hago de vez en cuando Pero para el día a día Con eso Y como limpia cristales Me encanta Lo he dicho muchas veces El tres brujas Como huele Huele de maravilla Así que bueno Pues eso he hecho Y puse una lavadora De estirarme Y cuando salgo Me gusta estirarme Ah el móvil Que no lo he enseñado Mirad Me compré esta funda tan mona Os explico por qué Me he pedido otra por Aliexpress De 20.000 colorines Para el verano Pero es que Aliexpress La pedí hace una semana Y iba a llegar por último de mayo Tardo un montón Entonces he cogido esta En Amazon Porque esta te vale igual Tanto para el verano Como para el inverno Para cualquier combinación Y tenía ganas Una de estas así de cuerda Y la otra de colorines Pues más para el verano Es una pasada Porque es muy grande Mira que frase más bonita me he puesto Si lo puedes soñar Lo puedes lograr Bueno las fotazas Ya las hice A ver Que fotazas hecha Es el Samsung M Eso Lo digo ya Estuve viendo reviews Y es una pasada este móvil Porque vale muy poquito O sea está muy bien de precio Galaxy M52 5G Vale Y es en calidad precio Es muy bueno Entonces bueno Me va bien Lo he probado Me gusta La pantalla es mucho más grande Que la mía Y ya está Ayer estuve casi toda la noche Poniéndolo Que si el Seine En la Aliexpress Los fancos online Que tengo El Instagram El Facebook Las cuentas de Youtube Y aún La del reloj Se la puse Pero no me da los mensajes Tengo que investigarla Voy para allá No si yo me como aquí El bloque En Parlike Un trocito de queso Y estos cinturones Que tengo allí Un coso de esos O no sé cómo se llaman Para hacer agujeros A los cinturones Pues eso Y este no sé Exageros Si os digo Que lo tengo Ahí apartados Varias semanas Que se me olvida siempre Venid a hacer el agujero Así que Voy Voy A ver qué está haciendo Aquí esta gente Guaf Viene el aire La hoy Ha tenido que nevar Por las cumbres Ni tan mal Ni tan mal Que te vaya a calorar Pero se nota salí El frescor Este menú aire Más helado viene ¿Qué dices? ¿Eh? Uy con el móvil nuevo la verdad es que cuando Ignacio tiene este móvil y se lo compró hace varias semanas y Adrián me lo dijo, dice mira la cámara dice tiene que ser la caña digo no, la verdad es que no he mirado, digo para qué este Ignacio y entonces no lo sabía la cámara que tenía sabía que era buena pero no lo sabía entonces la estoy probando hoy en las fotos que estoy haciendo y guau, como se nota no vais a notar tanta la diferencia como antes que se notaba el audio a lo mejor sí una videocámara es una videocámara una cámara de fotos específica para ello pero que no se va a notar yo creo tanta diferencia así que bueno Ignacio se ha quedado echándose la siesta que se ha levantado justamente cuando salía yo para afuera en la cocinilla como hemos picado y algo yo me he hecho mi carne como siempre no me he hecho patatas y eso porque tenía me he tomado dos cañas y entonces está picando no tenía mucha hambre Ignacio pues picando hemos sacado como un aperitivo pues picando ya fácil cosa se fue que había hecho mi madre un fideuay y se fue a comer y nada nos hemos tumbado una chispa yo ni media hora y ya me ha visto a Carlos total bueno que estoy aquí esperando que bajen los dos ha venido Carlos para acá para casa de Jonathan y este ha sido el punto recogida bueno ya habían esta que arriba así que me he quedado aquí a ver ay estoy espeluchada del todo y le he dicho a Ignacio de coger y dar un pasillo ahora por ahí súper cómoda la funda esta con los estes wow te lo cuelgas al cuello ahora lo que he hecho de menos es el agarre de mi otra funda me he venido por aquí uno uno dos se dan prisa para ver quién se pone delante ¿a que sí? yo no estoy diciendo nada ¿no es eso? no pues es que siempre lo hacen darse prisa para ver quién se pone delante ¿has visto qué cara tenemos aquí? ¿cómo se nota? la calidad sí es muy buena que sí yo qué cara tengo pero si eso es que lo tienes pues ahí me ha dicho que me voy a matar ¿no me ibas a bajar 10 para bajar al chino? sí, voy ahora mismo es que por eso te he dicho que te pararás ahí ¿cómo se va notando que va cayendo? la tarde el solecito, ¿eh? pues engaño un montón porque se va a notar bueno, voy acalorada mirad mi funda súper cómoda y iba a cortar porque los cordones son excesivos pero yo me vuelvo a dejar así ya merendé estoy por hacerme ay, me parece que es un café o algo es que tengo hambre no quiero comer nada porque vamos hombre, flor quiero hacer palomitas después entonces si como algo pues se me va a llenar la panza y no me van a coger las palomitas son ya, ¿qué horas son ya? a ver, horas las 7 y 20 pues dice Ignacio que se le acompañó ahí a la parcela de aquí al lado donde hasta prácticamente ha terminado ya la casa de hacer y y ya está y ya está y vendremos para acá al sofá y una no sé qué ver algo miraremos buscaremos por ahí y estos están durmiendo esto es como si hubieran aquí la de estas dos por ahí todos para allá si no he tendido madre mía porque han venido y he puesto una lavadora de color de los dos y de lo que yo tenía madre mía voy a tenderse ¿no? esto es un no parar esto es un no parar bueno yo creo que ya lo sabéis me encanta tenderle los radiadores además lo que hago bueno esto no que es calzoncillo pero las camisetas lo que hago es que las doblo muy muy bien las cuelgo así con mucho cuidadico y luego salen pues como se las hubiera planchado así y de esto que las doblas se les hace plancha igual igual y al tiempo perfuma la casa y bueno tengo dos secadoras esta lavadora de secadores y otra la otra secadora vieja la tengo allí en la cochera así que pero igual me acostumbro una vez cogí Ignacio puso algo a lavar y lo hizo así encima de los radiadores y no me acuerdo donde estaba yo que vine y dije guau que olor dice bueno que me encantó que desde entonces me he habituado a hacerlo así ¿y qué lleva eso? ahora ¿y qué concentración que traen? ¿qué lleva eso? 12 tillas 5 pilletas 5 llantas después del bolsón de palomitas que íbamos a comer nos hemos acordado de que hoy teníamos pendiente hacernos un café C o Popeye ¿qué hubiese a ser al final? ¿cafe C o Popeye? ¿Popeye? se lo va a hacer y así lo juega pues a Popeye que es que hace pocos meses que lo han puesto aquí en Albacete y me voy a tocar a ellos con el coche mira me he plantado el pijamita a lo mejor íbamos a la sesión de peli a lo mejor vuelve a comer una noche y no por ahí a tomarnos algo y era la idea palomitas y peli pero como se han acordado de que hicimos lo del cafecero dijo Ignacio pues ahora no quiero comer palomitas porque quiero comer una hamburguesa mira Carlos lo que acabas de hacer con mi cabuchino manchaste todo muy bien y se da la vuelta no quiero saber nada se da la vuelta tú y los botes que el abatón al hecho que te dieron que os tenéis que cambiar o ya veis mira lo mío con este bastante ¿no? con eso ¿qué? con los tres no, pero para los que le pidas un en lugar ya sí no, no con esto me da pa' uno tira una de la pa' cada uno y pa' acá y yo le las cosas así tan serio no, no, en serio no me lo creo sí, sí, sí no me da bastante ¿qué cuánto pido? ¿qué pido? ¿qué cubos de eso? yo qué sé vale pues ya está ¿cuánto vale el nutron? 12 12, 36 sin gluten 12, 12 son 30 voy a poner aquí voy a encender unas velitas voy a preparar las lucecitas y ya ver qué quiere que veamos ¿qué hora es? si pronto madre mía con esto de la luz son las 8 y media vamos a ir pronto voy a dejar por aquí hay que limpicar mi mesa de trabajo tengo que mirar porque tengo el vídeo de mañana pero yo creo que no lo subí mañana por la mañana me pongo un rato con el ordenador porque voy a desmaquillarme yo cuando me pongo el pijama tengo que desmaquillarme ya, sí o sí voy a darme la cara ¿cuántas ganas? ¿de qué llevas? no, cuántas ganas dice para una mierda hamburguesa tengo que tomar un epopeye 5 minutos en el McDonald's me voy a haber pegado 40 minutos ¿y eso qué es? Carlos viene tirando la Coca-Cola mira lo con el coche no no, no que va a encharcar claro que va a encharcar la bolsa no, lo salgo aquí ¡eh, eh! ¡pones la madre en el culo! pero se da igual ¿cómo acaba de dar igual? ¡Dios! ¡oh, que frega la casa hoy! mamá que el suelo estaba así bueno, entrado porque no sabía que iba a encharcar claro ¿cómo va a estar así el suelo? a ver, vamos a ver esto es muy fuerte que el suelo va a estar así pero que va a estar así por si lo ha dejado todo moteado por todos los lados ¿qué? a ver, ¿dónde pisas? ¿por qué? porque la habéis llegado con la Coca-Cola mentira mentira sí, sí, sí lo he hecho por la promoción mentira menos mal que este suelo se ha agradecido pero vamos no, igual pues está buena guau, pintaza, ¿no? la patata es buenísima, ¿eh? yo no debo yo le voy a comprar no le voy a caber ¿sí? o no es porque no hubiese ocupado mucho espacio yo traía no lo trae yo traía grande, la verdad caro Si hay seis, tres, seis, tres, cuatro, cinco, cinco. Vea, ya está la mía. ¿Cuál es lo mío esto? Vale, era mío. Te has tobrado una, un, dos, tres, cuatro, cuatro. Pues yo para mí, que antes no me dejaban patatas en el McDonald's. ¿Sin gluten? ¿Sin gluten? Y por qué no aquí deja un hueco Dios mío, qué plato, cofripa colega El aliviar se lo ha hecho todo junto ¿Te vas a poner toda esa caja tú? ¿O qué se va a poner malo? Ah, pero es que nos gusta odiar todo eso Pues mira, lo que voy a hacer yo Espérate tú con el plato y yo me uso la caja, ¿sabes? También quiere la caja Ey, como estoy tratando contaminada de poli Encima de mis patatas Claro, sabes que he pasado buena semana Me he hecho una cebolla no me va Hasta que me tiré ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ignacio? ¿Poco yo? ¿Está bueno? ¿Pero cuál está mejor? ¿De qué haces o de este? Igual, un poco más Yo cuando me lo comí en el café me lo gustí Cuando es recién Es distinto Es que ha tocado por 25 minutos Espera mi hamburguesa más dólar Y aquí, en medio está bien Así como tiene Coca-Cola ¿Puedo disfrutar? Debe de haber cosa ahí En la cámara no, mira con Coca-Cola ¿No hay? A ver, mirad el figurito Está en la nevera Está en la nevera, Adrián Descurriendo una carrera En la nevera ahí, ¿eh? Mirad, a ver Está bueno, está bueno, ¿eh? Está bien ¿Puedo decir? A ver, sí A ver, sí No me gusta, sí Muy bueno Esto se va a caler, ¿eh? ¿Qué ha hecho? La puta vieja de nada Pica Mira, cogí yo la sala y la salsa picante que pica bastante más en la sala Cogí yo y la he montado más Es un pico diferente Es un pico diferente Es un pico diferente Es mejor o un poco más de sal a la vez Es un pico más O sea, es más de sal a la vez Es un pico diferente Es un pico diferente Es un pico diferente Es un virus Es una pica diferente A la hora de hacer frutas Es un porcina Venga, veis que tienen más ganas de la misma Y la panza Ahora la panza Mira a mí Donde se hace difícil A ver, el Nacio gana y nadie está metiendo al mando más adentro eso es trampa ellos la sacan mi estómago es lo mejor de las panzas que son más duras pero mira, mira, espera mi panza está dura de aquí el estómago mira, mira, mira definía Dios, ¿les has tocado la panza? si, como la tuya que está la tuya, aprieta también bueno, ven que tiene la panza más gorda después de todo lo que hemos comido madre mía mira, mira mira, casi con el dedo mira, 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 mira toma el cámara o sea que el cante ese ya me jode el millo vamos a enseñar vamos a enseñar quien tiene macetas venga, quitan la camiseta toda ha hecho a mí ni arriba tú también yo ya no, yo no participo casi lo consigo casi, casi te imaginas para mis suscriptores ay, a mis suscriptores bueno pues tiene que ser el grupo, lo empecé ayer larguísimo yo como que mañana voy a empezar otro grupo la bolsa de palomitas la bolsa de palomitas que yo voy a comer la hemos empaquetado aquí para mañana es que son gorrinacos, eh y yo lo echará que bonita que soy es que bonito que tengo en la cocina a ver que me iba a dibujar a mí mira que bonito ah mira que chulo de verdad no te gusta más así? yo tengo la luna esta pero si es verdad, es muy bonito este está más chulo si, si se ve así simple y muy incómodo si, luego lo miro aquí se ve la fecha está muy chulo este es el mio uuuh uy eso parece otra cosa se me puede dejar el rotulador escuchar el rotulador es permanente, eh y que más te da si es una bolsa de palomitas para ver si vais a pintar la encimera espera, espera que yo quiero hacer mi aporte no, deja los ojos que lo quiero terminar yo no, ya eso es una lengua déjame que termine los dientes si, no son peines mal pensados es que habéis hecho una lengua un poco rara y le hago el perfugio a la toma hola venga déjame hacer los dientes para la próxima habláis ya antes que el abate termine pero te quiero dar la ceja tú los ojos y yo la ceja tú los ojos y yo la ceja yo la nariz enserio no ríes pero va a hacer una ceja-pedes una de pedes carlos madre mía hay cosas de verdad es un corazón Ah ya, es verdad Es verdad, un corazón Bueno, está claro que hay una boca llena Que mira lo que digo, así tengo todos los brilladores Porque no tengo miedo Tres lavadoras me he lavado hoy Una de color, una de crema Ay, porque había lavado esta mañana la ropa de trabajo tuya Y el gimnasio, cuatro lavadoras Madre mía, gente trabajadora, gente Esto ni una lavandería Bueno pues, ahora despedid conmigo Mandad besos Comen mucho pollo Hoy el estómago es genial, estaba un poco inflamado Pero ahora ya me empecé a inflamar No, me vas a pintar ahí Que me quieras juntar la ceja seguro No, te querías de un punto alto No, que tengo las gafas también y tú eres capaz La peña está muy mal Venga sí, Carlos, tiene músculos La peña está muy mal Si hago así me rompo la manito Venga, a ver Ah, digo, le doy a uno y me lo pone en el culo El otro también Tú ganas, chaval Tú ganas La culpa es tuya La culpa es mía Un beso muy grande y gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente Olalalalalalalalalalalalala Me he puesto así, viene me a coger de la cintura para tripto para agotarme Bueno, un beso muy grande, chao, nos vemos, la peña no se calla, así que, la recreación, la recreación, la recreación, la recreación, quita, quita